Coyotes del Mesa en la acción de la jornada número 10 del campeonato de la primera división Magnífico partido de fútbol, una primera parte nivelada Aquí está Cicinho preparando el cañón de pierna derecha El tiro bien controlado por Rafael Néstor Berberi Y otra vez la escapada de Cicinho Ahí ahora pegándole mal a la pelota Aquí están los Coyotes del Mesa Trasando de cuajar las primeras ofensivas Ahí Mario Díaz tropece la pelota, el toque atrás El disparo del zurdo Jiménez sin mayores dificultades Eleando fuerte por la pelota Gustavo Pedro Echaliz La barrido por cura de Maldonado para desarmar Y el rechace de Capitán Tena, lo toma Jiménez El disparo rebotado, nuevo disparo de Jiménez Rechace de celada Y Mario Díaz bombea con inteligencia la pelota para mover el marcador Ante más de 35.000 espectadores en la cancha de Ciudad Néstor del Coyote En el zurdazo que saca aquí el zurdo Jiménez Con fuerza era difícil de contener Y luego Mario Díaz bombeó bien la pelota para colocar al frente Al equipo de los Coyotes Mario Díaz el servicio quemante que controla bien ahí el guardameta Y aquí el gol por parte de Javier Aguirre Se lo comió todito Rafael Néstor Verderi El júbilo en la tribuna Aquí el servicio se tapa el defensa con el guardameta Y el América estaba empatando ya un tanto sobre la cancha de Ciudad Néstor del Coyote Una falta sobre Alderete, llega Brailovski, se aplica la ley de la ventaja Y el balón va al fondo del arco Impecable, intachable aplicación de la ley de la ventaja por parte del árbitro Arturo Bricio La jugada es de Alderete, el balón sigue adelante Brailovski empuja y erota Y el América en unos cuantos minutos dio la voltereta al marcador Echariz sacando el servicio, el rebate de Aguirre en incómoda posición casi al ras del césped Y este es Isiordia para Mario Díaz Hermosa jugada por parte de Héctor Miguel Celada Y este es un anue, un gran primer tiempo con muchas jugadas de gol Celada desvía una mano Jugando al estilo del voleibol Y aquí Mario Díaz busca la pelota pero el balón es cabulle para la llegada de Chucho Ramírez Que levanta presión, Aguirre endurece la pierna y saca la pelota con limpieza Hermoso lanzamiento para Ciciño Y Echariz deja ir la gran oportunidad Dejando ir prácticamente su gol nueve de la temporada Y nos vamos a la acción de la segunda parte Isiordia sacando el servicio, Mario Díaz-Lavide rechace de Capitán Tena Llega absurdo Jiménez Díaz desvía, no puede arrebatar y Cristóbal enfría Y aquí Ciciño despuntando la pelota, saca el servicio Enfría muy bien Rafael Nestor Verderi Y pica Isiordia a toda velocidad El servicio quemando el área, rechace de Javier Aguirre desviando para tiro de esquina Y este es el zurdo Jiménez El balón templado al corazón del área Y el cabezazo de Jiménez contiene la pelota Héctor Miguel Celada Nuevo servicio al derecha Y en el fondo gran aparición de Rafael Nestor Verderi Pelotazo de Ciciño para Brailovski La defensa se confunde Brailovski va solo, Brailovski va pleno Se planta y Verderi desvía con excelente estilo a tiro de esquina Y ahora Aguirre el que vete el pelotazo para Brailovski La gran oportunidad que se dibuja Y Verderi se queda con la pelota El América desperdició muchas oportunidades en el curso de la segunda parte Y Reynoso terminó furioso por tantas fallas en el plan ofensivo Aquí está Aguirre que dominó con la mano Y la acción fue invalidada El toque de Chucho Radires El remate de Mario Díaz La colocación de Héctor Miguel Celada Y otra vez el plantamiento ofensivo Mario Díaz escurre la pelota La llegada de Isiora Y el corte excelente La defensa de Trejo Y este Sisiño Conduciendo a toda velocidad Brailovski cierra por el centro Pide la pelota Bobina Dispara Cruza y derota El América consiguiendo una buena victoria en la cancha de Ciudad Nezahualcoyotl Este Sisiño El toque para Brailovski Y el tercer gol de Brailovski En esta temporada El Neza no gana desde el primero de mayo del 83 Sobre su cancha Seis meses sin poder ganar como local Lo que parece ser ya todo un beneficio Alex Domínguez toca Y este Sisiño Fuera el disparo Dejó ir otra gran oportunidad Pero la victoria fue por el América